hola vamos a explicar cómo hacer la caja la grande como veremos hemos montado la estructura con cinta de carrocero como estamos trabajándolo todo y hemos puesto los cartoncitos para que nos hagan de tope con la caja de encima vale así para que veáis un poquito como ha montado vale entonces la tela es también la tierra de bichy y las medidas como siempre en el kit vale ahora lo que vamos a hacer es colocarlo a esta medida voy a enseñaros lo para que veáis un poquito cómo va voy a sujetarlo con pinzas vosotros ya sabéis que luego todo esto hay que encolar vale pero quiero enseñaros un poquito para que veáis cómo queda hay que darle la vuelta a todo él y yo lo que hago es que la unión me quede en una esquina para que no se note lo que voy a hacer es hacerle un poquito de doblez para que me quede así vale todo él lo vamos a pegar fijaros que estoy pegando el lado de abajo vale es normal que no tenga parte inferior cuando yo todo esto lo tenga lo que voy a hacer es hacer unos cortes hacer unos cortes en las cuatro esquinas en esta no hace falta perdón porque ya la tenemos cortada sean estas tres y lo vamos a bajar hacia abajo la tela está estudiada para que esta vaya por aquí y esta vaya por aquí y lo que me sobra lo meto hacia adentro porque no quiero que me salga por aquí fuera y por aquí también quedó quiero que me quede limpio si queréis también podéis cortarlo porque no se va bien pero a mí con que salen estos hilos prefiero hacerle como un poco un poquito de doble vale o sea que el tema va a quedar así voy a haceroslo y lo voy a enseñar lo voy a enseñar